Y en otros temas, un supuesto caso de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola en Banadeza en el periodo 2010-2013 es la investigación que evacúa la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal y la Agencia Técnica de Investigación Criminal. En Banadeza, como usted consultaba, se está llevando a cabo acciones de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, puesto que hay información en relación a 53 préstamos que se otorgaron entre los años 2010 y 2013 a pequeños productores de cebolla de la zona de Winope en el departamento del Paraíso. Estos préstamos en los desembolsos del dinero, según información, según denuncias, no habrían llegado a su destino, es decir, a los productores, y por eso se está investigando si estamos frente a un fraude y a una violación de los deberes de los funcionarios. Otros temas en relación a investigaciones de alcaldías tienen que ver con trabajos y labores de la ATIC y de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública en municipalidades como la de San Manuel, la de San Pedro Sula y la de Omoa en el departamento de Cortés. También hay acciones investigativas y diligencias de comisos de aprobación, solicitud, también de información en la empresa nacional portuaria en Puerto Cortés y en la empresa hondureña o la empresa nacional de artes gráficas, ENAC, en la ciudad capital, donde también se ve un caso en relación al manejo de fondos y procedimientos que se siguieron para la ejecución de los mismos. ¡Gracias!